Música Hoy está mirador y loco, fanático El mejor amigo de la amiga de tu amiga El que quiera aparentar y que no sabe todo Para impresionarte y que te fijes en mi El que dijo tener apellido, diabolengo Pero si mi carro tengo para invitarte a salir Soy el que te dio el recado, diciéndote que me gustabas Soy el que se come las uñas, siempre entre de mi te paras El mismo que te dio la rosa, por cierto que no fue comprada Con otra herna de la bolsa, me la robé y te dije que era una Flor cara Para impresionarte he hecho mi locura Para impresionarte he hecho travesuras Para impresionarte tengo una fractura En el corazón que no se me cura Para impresionarte estoy alucinado Por tu cara de ángel que me ha enamorado Por impresionarte he hecho travesuras Para impresionarte he hecho travesuras Para impresionarte he hecho travesuras Para impresionarte estoy alucinado Por tu cara de ángel que me ha enamorado Para impresionarte he hecho travesuras Para impresionarte he hecho mi locura, para impresionarte he hecho travesura Para impresionarte tengo una fractura en el corazón que no se me cura Para impresionarte estoy alucinado por tu cara de ángel que me ha enamorado Para impresionarte yo fiel e impresionado Gracias por ver el video